Andas feliz, mujer con otro, por el dinero que te ha brindado Hoy me desprecias porque soy pobre, nada te importa nuestro pasado Hoy en las copas que estoy tomando, voy maldiciendo tu pérdido amor Voy maldiciendo hasta tu nombre, que solo causa tristeza y dolor Oro maldito, que me quitaste a la mujer de quien te ha amado Hoy por ser pobre, soy despreciado Hoy me han robado todo el cariño, que como a un niño ella me entregó Otro interpuso en mi camino, con su dinero me robó su amor Hoy en las copas que estoy tomando, voy maldiciendo tu pérdido amor Voy maldiciendo hasta tu nombre, que solo causa tristeza y dolor Oro maldito, que me quitaste a la mujer de quien te ha amado Hoy por ser pobre, soy despreciado Hoy por ser pobre, soy despreciado